qué tal amigos de mi hogar gurú nuevamente en un departamento en la ciudad de méxico estamos en la colonia portales en el edificio desarrollo suiza 32 es un departamento de 62 metros cuadrados hay desde 62 metros hasta 72 metros cuadrados dos recámaras dos lugares de estacionamiento no un lugar de estacionamiento y dos baños completos el precio va desde tres millones 100 mil pesos aquí tenemos el área de sala comedor es piso de porcelanato barra de granito como pueden ver la barra es muy la cocina es muy amplia ahí está el espacio para el refrigerador este desarrollo todos los departamentos tienen estos detalles de color azul tanto en la cocina como un tono azulado en el baño ahorita lo vamos a ver espacio para microondas la cocina tiene mucho mucho espacio muchos cajones alacenas para para guardar cosas está muy completa estufa de seis hornillas campana en la barra en la parte de abajo tiene más cajones puertas para almacenar mucha despensa o vajilla todo aquí está su tarja el área para lavadora y secadora y su calentador tiene mucha iluminación este departamento está en un quinto piso 62 metros cuadrados aquí tienen una pequeña área de blancos con buen espacio los acabados el diseño es muy minimalista muy muy estético el piso es de los de los cuartos de cerámico con que da un estilo que si fuera madera no bastante bonito aquí damos hacia la calle tenemos un pequeño balcón que se conecta con el otro cuarto aquí son los dos cuartos tiene este pequeño balconcito aquí estamos viendo la calle municipio libre esta es la recámara esta no es la principal con su closet con espejo cajones área para colgar tiene muy buen tamaño la recámara puede caber una recámara 15 y 100 buró queen con un buró matrimonial con dos burós su área para poner la televisión empotrada como ya en la mayoría de los departamentos en Ciudad de México este es el primer baño como les decía tiene este igual este detalle en el azulejo regadera de teléfono aquí es el detalle del color es el detalle donde puedes poner champús, jabón, todo la taza y bueno aquí está el espejo el mueble de baño muy 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 buen acabado muy muy buen diseño aquí tenemos un área para guardar cosas del baño la verdad está muy muy bonito el mueble ahí podemos verlo y igual el detalle es lo de la puerta es una puerta corrediza para entrar al baño aquí tenemos la recámara principal igual con el mismo con el mismo piso cerámico interpretando o dando la forma de que es madera aquí tenemos el otro closet en el closet igual los dos tienen esta parte de hasta arriba para guardar conchas ciertas cosas que no se hacen tanto tiene muy buen espacio el closet y este es el baño igual es el mismo estilo la puerta es igual corrediza taza viene con caniceles incluidos les comento cancel incluido y un lugar de estacionamiento 3 millones en mil pesos igual el detalle del color y su mueble de baño 3 millones en mil pesos en ciudad de méxico en la colonia portales para la mayor información en la descripción están los datos de contacto y con gusto les ayudamos a dar una cita si quieren saber más de más departamentos visiten nuestro canal de youtube y nuestra página de internet hogar.gurú hasta pronto dame para ver es y un